Hoy les voy a enseñar a recuperar la energía para atraer esa abundancia que estás perdiendo, esas faltas de ganas de hacer las cosas. Hoy vas a recuperar tu centro para lograr tus objetivos. ¿Cómo? Es muy sencillo. Necesitas las cáscaras de una naranja. La naranja representa el éxito y está ligada al sol y al signo de Leo, que representa la fuerza y el éxito. Vamos a colocar las cáscaras de naranja dentro de un recipiente de agua de esta manera. Y luego ruda, hembra y macho. La fuerza de la ruda, la energía de la ruda tiene vida. Tienes que agradecerle a la ruda antes de colocarla en el agua para que te dé esa fuerza, ese potencial y limpie de todo tu sistema energético cualquier energía negativa, maleficio, envidia o cualquier cosa que te esté estancando. Vas a colocar la ruda, enseño de nuevo, en el agua también. Deja que se impregne la ruda y las cáscaras de naranja de esta manera. Mira, bien impregnada en el agua y le vas pidiendo a la ruda y a la naranja. Recuerda que tienen energía, que tienen vida, que te escuchan lo que necesitas, lo que quieres, cómo quieres salir adelante. Y luego vas a colocar tus pies, como yo, de esta manera, con la ruda y con la naranja. Y vas a sentir cómo empiezas a vibrar, cómo la fuerza empieza a entrar en tu cuerpo, cómo empiezas a adquirir esa energía que necesitas para lograr, para salir adelante, para lograr tus objetivos, tus metas, todo lo que esté estancado, se empieza a abrir, tus caminos se empiezan a abrir. Solo tienes que confiar y pedirle, y pedirle a la ruda y a la naranja que tienen vida y que tienen energía, que te ayuden y lo van a hacer. Simplemente confía y hazlo con fe.